si te queda buena les quedo perfecto bueno mi gente aquí les estoy entregando la camiseta de mi canal de youtube a mi suscriptor número 1 de mi canal de youtube el día que yo abrí mi canal de youtube yo le llamé a él le digo amigo ya acabo de abrir el canal de youtube me dice ok listo ya adentro y me suscribo y efectivamente fue el suscriptor número 1 y desde colombia llegué hasta acá a visitarlo ya hasta el salvador